¿A dónde va Cumpita con esa pinta? Voy a la fiesta de San Bartolomé a probar suerte este año. Dicen que es muy milagrosito el santito ese, ¿no? Sí, fíjate que el año pasado vine a pedirle un milagrito para llevarme una prendita y me llevé dos en uno. A ver, a ver, ¿cómo estás mi Cumpita? La prendita que me llevé mi Cumpita había estado preñadita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viva San Bartolomé! ¡Que viva mi gran villa imperial! ¡Que viva San Bartolomé! ¡Que viva mi gran villa imperial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!